¿Qué es el nombre político? Decía que los medios de comunicación le han sobrepasado a la autoridad en cuanto a la investigación. Es una pena que la Contraloría no pueda dar un informe de qué es lo que está pasando, qué es lo que pasó y que los medios de comunicación sí tengan evidencia. Ya le entregamos un plomo de una de las bolsas que sacan de la bóveda o que sacaron en aquel momento de la bóveda. O sea, dejaron rayado todo el pavimento por toda la ciudad de las monedas del bache que iban, del mofle del carro, de las monedas del peso que llevaban y usted no ha hecho nada. Creo yo que es una manera populista, una manera de borrón y cuenta nueva para que la ciudadanía diga ya no pasó nada, ya no va a haber construido clases. Se ha manejado la versión de que se quiere concesionar también. Los parquímetros puede ser una opción que el cabildo queda analizarla. El alcalde, nosotros no lo vamos a apoyar, porque no vamos a apoyar una cuestión mediática y una cuestión improvisada como la que está queriendo ser en esta mente.